Con mucho gusto. Basta con que usted los defienda de esa manera que lo hizo para yo ratificarme en cada una de las observaciones que hice. Y recomendarle a los futuros directos afectados revisar profundamente el tema. Sobre el claro sesgo ideológico de Diego García Zayán y los otros que mencioné. Muchísimas gracias, señor presidente.